que actualmente se encuentra mucho en auge, pero básicamente es como este conjunto de normas que va a reglamentar todo lo que tiene que ver con esta relación de consumidor y proveedor. Es más cotidiano de lo que suena, realmente. Y eso se da, por ejemplo, en los reclamos de los consumidores, ¿ante quién? ¿Ante quién puede expresar el consumidor este derecho? Bien, existe en realidad varias vías para poder hacer este tipo de reclamos, como bien decís. Primeramente, la vía que siempre suele usarse es la intimación, lo que conocemos como carta de documento, de intimación formal, hipotéticamente hablando, un caso en donde se incumple con algún contrato, compré determinada cosa, no me la entregaron, demás, poder intimar a esta persona, el cumplimiento de ello. También tenemos la sede administrativa y tenemos la sede judicial. En la provincia de San Juan, la sede administrativa se hace el reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor, que se encuentra en el centro cívico, en el cuarto piso. Y bueno, por vía judicial, ante el organismo judicial correspondiente. Siempre, digamos, es el organismo por excelencia para reclamar en la provincia de San Juan, o se puede hacer a través de los letrados, de los abogados, directamente. De hecho, en realidad, es el organismo que se encuentra dotado de facultades para poder hacerlo. Si hablamos, fácticamente, en realidad, de cómo se tramita, no hace falta la intervención del letrado. Pero, por supuesto, que en estas cuestiones, y tecnicismo y demás, siempre es bueno contar con la presencia de un abogado que puede ayudar a defender estos derechos. Pero el reclamo puede hacerle una persona particular. Claro, porque en ese organismo tiene asesoramiento judicial, ¿cierto? Exactamente. En realidad, ese organismo, lo que cuenta que, bueno, están trabajando realmente muy bien, son asesores que van a ser como una especie de mediadores, por así decirlo. En realidad, bueno, este procedimiento administrativo frente a la Dirección de Defensa del Consumidor se va a iniciar con una nota. Obviamente, esta nota es relatando, efectivamente, de qué se trata el reclamo, ¿no? De quién lo efectuó el reclamo, ante quién, en qué consiste. Obviamente, si existió, supongamos, la compra, por dar un ejemplo, ¿no? La compra de un espejo, digamos. Bueno, qué sucedió con el espejo, lo encontré en tales condiciones, o no me quisieron recibir la garantía. Obviamente, adjuntar todo lo que tiene que ver con las pruebas necesarias para poder probar ese hecho. Y cuando uno presenta esta nota, este reclamo, automáticamente, junto con la recepción del reclamo, se fija una fecha de audiencia. Entonces, la Dirección de Defensa del Consumidor lo que hace es fijar esta audiencia, llamar a la otra parte en cuestión y escucharlos. Tratar de acercarlos. Y obviamente que la persona, obviamente, estamos hablando de cuestiones que sí, fácticamente, han pasado. Por ejemplo, un espejo roto. Ver qué ofrecimiento puede hacer el proveedor al respecto al consumidor para tratar de vulnerar, de recomponer la situación del derecho vulnerado. Y hoy, particularmente, el consumidor reclama, ¿qué tipo de cuestiones? A la luz de lo que fue todo el tema de la pandemia y demás, al menos en mi caso, los reclamos por excelencia, por así decirlo, tienen que ver con los servicios. Más que nada, consumidores, acá hablamos de usuarios, que es una cuestión técnica, usuarios con respecto a servicios y consumidores con respecto a bienes. Pero los servicios, por ejemplo, lo que tienen que ver con las conectividades, internet, telefonía, son reclamos que se están dando muy seguido. Además de todas las compras que se hacen por medios digitales, a través de todas las plataformas que existen. Y cuando reclaman ese tipo de tecnologías digitales, por ejemplo, ¿qué es lo que reclaman particularmente? ¿La falta de conectividad? ¿La falta de internet? Exacto. Lo que en realidad suele pasar es esta falta de, como bien decís, de conectividad. Quizás se cayó el sistema uno o dos días. Puede darse, obviamente. Primero, que también es tarea nuestra, poder tratar de adecuar por ahí el reclamo que tiene este consumidor a una calificación legal. Supongamos, si hay un corte programado en el servicio y la empresa avisó, no existe un reclamo en sí que pueda darse ni corresponde. Pero si yo estoy pagando por un servicio determinado y esa empresa no está cumpliendo con ese servicio, me encuentro en condiciones de reclamarlo. Como por ejemplo, telefonía. Claro, telefonía, internet, me pasó. Bueno, caso particular, ¿no? De tener que reclamar por un servicio de internet. Y bueno, cuando se dio la situación con esta empresa, de esta audiencia, hicieron el ofrecimiento de, bueno, en el caso particular mío fue la bonificación de ciertas cuotas por este incumplimiento por parte de ellos. Como ejemplo de propuesta que puede hacer la empresa. ¿Y qué tipo de aceptación a los reclamos tienen por parte de la empresa? Porque yo he escuchado muchas veces, como por ejemplo, cuando hay un corte de luz sin programar, se rompen los artefactos electrodomésticos, los televisores, reclaman a la empresa y siempre termina perdiendo el consumidor, porque en realidad no se lo reconoce. Claro, en realidad es mucho más complejo que eso. ¿Cuántas veces nos hemos topado con algún producto que, por ahí decir, bueno, no sé si lo voy a reclamar, quizás no lo vale, demás. Es también la dejadez por parte nuestra de no decir, bueno, voy a reclamar por esto. Voy a, está bien, tengo, hay que reconocer verdaderamente cuáles son los derechos que tenemos y cuáles, en qué instancia o en qué momento se encuentran vulnerados. Pero más allá de que la empresa acepte o no acepte este tipo de reclamo, o si incumplió o no con el servicio, ya es cuestión de la Dirección de Defensa del Consumidor, quien va a merituar y va a decir, bueno, está bien, el consumidor en este caso tiene razón, en este caso la empresa tiene razón, y el resultado final de la Dirección de Defensa del Consumidor es lo que se llama formulación de cargos, que ahí, bueno, es una resolución administrativa, es un acto administrativo, no estamos hablando de cuestiones judiciales, la reclamación judicial puede venir después, puede ir también independientemente del administrativo, pero como consejo personal... Bueno, ahí está el tema, ¿qué peso tiene eso? Sirve mucho a las instancias del proceso judicial tener una formulación de cargos. Claro. Es una gran prueba que nosotros podemos utilizar a la reclamación de un proceso judicial. Es como decir, bueno, agotamos todas las instancias, porque en realidad el servicio de justicia está actualmente, que me parece muy acertado, optando primero por medios alternativos de solución a los conflictos. Es decir, tratar de recargar lo menos posible los servicios judiciales y acercar a las partes. Entonces, en eso es importante, la accionar de la Dirección de Defensa del Consumidor, como así también de los abogados que interactúen. Tratar de decir, bueno, bajemos un poquito las armas, veamos qué tienen para decir, qué tienen para ofrecer, si estamos ambos de acuerdo, no hay ningún problema y se termina ahí, y no nos encontramos con un litigio judicial. Y generalmente el reclamo del consumidor, se lo escucha, digamos, tiene, no sé si tiene asidero, digo, ¿se lo escucha por parte de las autoridades? O sea, ¿tiene generalmente fundamentos, se llega? Sí, la verdad que sí. Me pasa actualmente, que bueno, yo me dedico también a esto, tiene muchísima aceptación, son muy flexibles a la hora de también dar consejos de cómo hacerlo, porque obviamente nos encontramos, no todos los casos tienen la representación de un abogado, muchas veces son las mismas personas particulares, entonces, ya de por sí la situación de consumidor y proveedor es increíblemente diferenciada, el consumidor tiene una vulnerabilidad muy amplia, por eso existe el derecho del consumidor, entonces lo que trata la Dirección de Defensa del Consumidor es tratar de equiparar esta situación, de que el consumidor tenga la mayor cantidad de herramientas para poder hacer los reclamos debidamente. Pero sí, tiene gran cantidad de aceptación, tiene un equipo que está trabajando muy bien, tiene muchos asesores también, la verdad que como experiencia personal, sí, sí, sí. ¿Y el sanjuanismo acude a esto, por ejemplo, a la Dirección de Defensa del Consumidor? Por suerte, cada vez más. Yo creo que por ahí... O sea, es algo que ya está instalado, digamos. Sí, se encuentra instalado y por ahí es una cuestión más que nada en concientizar y en animarse a hacer estos reclamos. No necesariamente un reclamo tiene que significar que son cuestiones que está todo mal o decir, bueno, ya está, acá termina mi relación con esta empresa, con este proveedor, lo que sea. Sino que puede ser una cuestión de también hacer valer lo que uno muchas veces cuesta pagar por un producto, cuesta pagar por un servicio. Y si no lo están ofreciendo en las condiciones que uno pactó, tiene todo el derecho a reclamar. Pero el sanjuanismo cada vez se está animando más y está muy bien. O sea, es muy bueno porque además a las empresas les sirve también para perfeccionar sus servicios y para escuchar cuáles son los reclamos de sus clientes. Bueno, y en virtud de toda esta experiencia que vos tenés con relación a este reclamo, ¿qué impacto tienen las empresas esto? ¿Aprenden, corrigen situaciones que plantea la gente? Sí, sí, sí. ¿Sí? En gran medida sí, porque bueno, obviamente que suponer un reclamo, que llegue un reclamo a una empresa, por supuesto que implica que algo se hizo mal. Una empresa, como así cualquier persona que se dedique a comercialización o fabricación, nunca tiene como objetivo prestar un servicio que sea de malas condiciones. Entonces, las empresas más grandes y más serias incluso ofrecen sus líneas de reclamo al consumidor. Podemos observarlo en distintos productos que están en nuestros hogares, que tienen sus líneas internas para evitar acudir a estas instancias. Sí, la famosa línea de atención al cliente. Exactamente, exactamente. Sí, tienen esos mecanismos internos. Sí, que por ahí te dejan con el llamado, llamado, llamado. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Las empresas suelen hacerme a culpa, en algunas ocasiones, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sí sirven para perfeccionar y corregir los... Bueno, y estamos hablando de que, por ejemplo, el San Juanino reclama el tema de servicios de internet, servicios digitales, todo eso. ¿Qué más reclama? También reclama todo lo que tiene que ver con compras, varias, supongamos, zapatillas, electrodomésticos, son los tipos de reclamos más comunes. Por ahí, más que nada, lo que vienen a reclamar es el tema de que no lo cubrió la garantía, no me recibieron este producto, dijeron que no era, que había sido error mío, culpa mía, etcétera. Son muy diversos los reclamos, son más diversos de los que se piensan. También con respecto a los bancos, se suelen hacer muchos reclamos. ¿Qué tipo de cosas reclaman de los bancos? Recargos en la tarjeta, recargos indebidos, hay compras que no se hicieron. Ah, bueno, todo ese tema de las tarjetas de crédito es todo un tema, ¿no? Sí, sí, es un tema también que legalmente incluso nos encontramos frente a lo que se llama contrato de adhesión. Un contrato de adhesión, como lo dice la palabra, uno va y pone la firma simplemente. No tiene la posibilidad de negociar ciertas cláusulas. Cuando uno va al banco le dice, bueno, este es el formulario, firme acá. Entonces, nos encontramos muchas veces ante derechos vulnerados por la falta de información, la falta de conocimiento respecto a algunas cláusulas. Muchas veces las cláusulas de los contratos son abusivas y no deberían existir. La letra chica del contrato, ¿no? Exactamente, lo que se conoce como letra chica. Entonces, todo esto da lugar a muchísimos reclamos. Son muy varios. Sí, por ejemplo, lo que se me ocurre a mí es que la gente reclama mucho sobre descuentos que no los tiene previsto en el sueldo, por parte de los bancos, por ejemplo, ¿no? En las cajas de ahorro. Sí, sí, tal cual. Ante eso, ¿es un trámite que lleva mucho tiempo reclamar? Como trámite administrativo, que difiere, obviamente, el trámite judicial, uno se imaginará lo que es un trámite judicial. Trámite administrativo, aproximadamente cuando uno presenta esta demanda ante la defensa del consumidor, esta presentación, dan la fecha de la audiencia cerca del mes siguiente. Es decir, uno presenta hoy, bueno, quizás para el 30 de junio ya le fijan la audiencia. Entonces, dentro de ese mes, obviamente, se recibe todas las pruebas, el escrito que uno ha acompañado, se lo notifica a la empresa o a la persona física, porque además de ser una persona física, puede ser también una persona jurídica, tanto el proveedor como el consumidor. Esta persona tiene el derecho, por supuesto, a contestar esta presentación. Supongamos, no, yo nunca contraté con esta persona, no es tal lo que está diciendo y demás. Entonces, con todas estas presentaciones llegamos a esta fecha de audiencia y ahí es donde las partes se acercan. Que muchas veces sucede, y que de hecho es también responsabilidad nuestra de los abogados, que no sabemos escuchar a la otra parte. Por ahí, muchas veces, en esta contienda de hablar, de querer litigar, 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 por ahí las soluciones pueden ser mucho más simples de lo que nosotros pensamos. Que eso es lo que busca en realidad con esa audiencia. ¿Y qué porcentaje de los trámites administrativos llegan a judicializarse? Realmente, al menos en mi experiencia personal, han sido pocos. Han sido pocos, por supuesto que el ofrecimiento que tiene que hacer esta empresa o esta persona, este proveedor, tiene que ser suficiente para que el consumidor... Eso que estás comentando es bueno porque significa que las empresas le dan la respuesta. Claro, sí, sí. O sea, que el consumidor encuentra la respuesta que necesita. Sí, inclusive, si esta empresa no responde y demás, se le genera una multa, que Fiscalía de Estado es quien se encarga de ejecutarla. Ese es otro de los temas. ¿Qué consecuencia tiene de cada reclamo la empresa? Sí, sí, por supuesto que esta multa que se genera en última instancia y posteriormente la demanda judicial que va a tener por este consumidor que se ha visto vulnerado. Bueno, lo importante es que se reitere que hay posibilidades y hay vías para que la gente pueda recurrir y reclamar ante algo que el ciudadano considere que no corresponde. Esto es importante. Por ejemplo, los de las empresas de servicio, también me parece que es energía, gas y todo eso, también, más allá de las empresas comerciales, las empresas de servicio también reciben muchos reclamos. Sí, sí, por supuesto. Tienen que ver, por ejemplo, con cortes ilegales, cortes del servicio de manera ilegal, restricción por parte del agua. Sí, como decías bien, estos cortes que no se encuentran programados, que dan lugar muchas veces a deficiencias en los artefactos electrodomésticos. Sí, no es esto en tema, ¿no? Claro, sí, tengamos en cuenta de que acá estamos frente a un consumidor que está contratando y está pagando por un determinado servicio, no puede contar con ese servicio y posteriormente incluso se le da un daño en algún electrodoméstico. Me pasó a mí de tener un, en el servicio de internet, de tener una conferencia muy importante y de repente no tenía internet. Así que tuve que salir a otro lado a buscar. Entonces, primero fue una complicación y yo no tengo por qué. Claro. Si estoy pagando en tiempo y forma un determinado servicio, no tengo por qué tener que bancarme esa situación. Totalmente. Pero volviendo un poco a lo que había dicho antes, está bueno también que nos animemos a hacer estos reclamos, porque muchas veces decimos, no, bueno, no sé si voy a hacer un reclamo por esto, no sé si... Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque son los derechos que uno tiene. Así como uno paga en tiempo y forma por el producto o por el servicio, muchas veces las empresas, pasaste uno o dos días de que no pagaste el servicio y te lo cortan. Totalmente. Con la misma exigencia que ellos cortan los servicios, también tenemos que hacer los reclamos. Totalmente. O intereses, por ejemplo, que te cobran que vos considerás desmedido. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, doctor, cualquier consulta de los amigos televidentes, ¿a qué número te pueden llamar? Sí, a mi número de trabajo, 264-529-4898. Bien. Bien, directamente que te llamen a alguna dirección donde te pueden encontrar. Preferentemente que me manden que te llamen. Que me manden un WhatsApp, tres de WhatsApp. Si no, tenemos el estudio junto con los colegas en la avenida Central, avenida S. Las Rosas, 270 Este, tercer piso, oficina 307. Bueno, muy bien. Para todos aquellos amigos televidentes que necesiten hacer algún reclamo de algún servicio, reclamo a la dirección de defensa del consumidor, el doctor Metola Salmartín, Rodrigo Metola Salmartín, está disponible, obviamente, y es uno de nuestros columnistas que sirve para asesoramiento de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, muy bien. Ahora vamos a otro sector del estudio, José González.